Mikecrack.exe, mejor conocido simplemente como Mike Exe o el Exe, es una de las más conocidas contrapartes del personaje Mike, siendo también una de las más relevantes junto a Miquelino. Pero, ¿quién es este personaje? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su conexión con el espejo y la estrella maldita? Muy buenas a todos, aquí Pinky Chan comentando un nuevo video y el día de hoy te presento todo lo que debes saber de la historia de Mike Exe. ¡Comenzamos! La primera pista que se nos da sobre la historia de Mike Exe dentro del universo creado por Mike Crack se remonta al fanfic Mike Crack, un perro en Wattpad, más específicamente en su última actualización, el capítulo 3, la estrella maldita, en el cual se encuentra al final una pieza de rompecabezas, lo cual en su momento fue una pista para la próxima canción, Sonríe Más. Les dejaré el fanfic en la descripción para que ustedes mismos puedan leerlo, aunque pues la última actualización fue el 2 de octubre de 2018. La saga de Mike Exe comenzó oficialmente el 20 de octubre del 2018, en el video Mike Crack y la estrella maldita parte 1, parte de la serie Aquí no hay quien viva, más específicamente capítulo 10. Y continuando esta historia en Mike Crack y la estrella maldita parte 2 de la misma serie, capítulo 11. En estos dos videos se explica cómo Mike encontró la estrella que se presume es la que convoca a Mike Exe, o bueno, da su origen de alguna manera. La historia de estos videos continúa en el primer libro de los compas, titulado Los compas y el diamantito legendario, en el cual Mike, Trolli y Tima después de una aventura se hacen con el diamantito legendario, el cual Mike se llevaría como souvenir. Continuando la historia en Sonríe Más. En Sonríe Más se cuenta la historia de Mike y Trolli al volver a casa después de los eventos del libro, y con la estrella maldita aún en esta. Aquí se introduce de manera oficial la apariencia de Mike Exe, así como sus poderes y a la vez los poderes de Mike, más su capacidad de fusionarse con Trolli. La historia se retomaría en Yo quiero dormir. Aquí se cuenta que Mike escapó de casa después de lo que sucedió con el Exe en Sonríe Más, escapando por sentirse peligroso para sus amigos. En esta canción también se insinúa que Mike estaba de alguna manera poseído por el Exe o que realmente Trolli a quien vio atacarle fue a Mike. Esto no se deja muy en claro. No se aclara en este video si Mike estaba poseído por el Exe o si siquiera este existe. Estas dudas no se resolverían hasta Tenten, el episodio final de la batalla entre Mike y su Exe. En esta canción vemos como Mike, después de escapar, comenzó a entrenar sus poderes y habilidad para poder confrontar a Alexe. Vemos que Mike Exe como tal sí es real. Sin embargo, como ya se presumía, proviene de otro universo, dimensión o portal. En la canción Mike cruza un portal para poder confrontarle. No vemos el desenlace de la batalla. Solo vemos como Mike regresó a casa con Trolli después de supuestamente haber derrotado a Alexe. La historia continúa en las perrerías de Mike, en la cual se revela que Mike jamás venció a Alexe, jamás salió de la dimensión del mismo y todo este tiempo hemos visto las aventuras de Mike Exe junto a los amigos de Mike. Esto no se había revelado hasta el capítulo 2, en donde se exploran los poderes de Mike. Sin embargo, los más observadores notaron que ese no era Mike. Al menos, no nuestro Mike. En el capítulo 3 de la temporada 1, el otro Mike parte 1, se nos revela parte del oscuro pasado de Alexe. Pues se revela que en su mundo Trolli, Timba, Raptor y Willy han muerto. Además de un lugar sombrío lleno de monstruos. Este mundo parece estar conectado fuertemente con el espejo en casa de Trolli y Mike. Esto se teorizaba desde Sonríemás, pero aquí se confirma. En este capítulo también vemos más habilidades de Alexe, siendo capaz de cambiar su apariencia o bien engañar a la mente de los demás para verse como Mike. También vemos que Mike y Alexe tienen habilidades o energías similares, siendo solo diferenciables por el color, ya que las habilidades de Alexe se muestran de un color morado, mientras que sus ojos toman un color rojo. En cambio, las habilidades de Mike son de color azul y sus ojos toman un color blanco. La batalla de Mike y Alexe concluye en el capítulo 4, el otro Mike parte 2, en el cual Mike Alexe revela sus verdaderas intenciones a Trolli. Mike logra salir del espejo y se fusiona con Trolli, trayendo de vuelta a Mikelino. Alexe decide no enfrentarse a ellos y abre un portal yéndose con la estrella del Néter, o sea, la estrella maldita. A diferencia de Sonríemás, donde se da a entender que lo expulsaron al espejo. En esta historia se confirma la existencia de Mikelino, habiendo mucha incoherencia en la representación vista en Yo quiero dormir. La última referencia directa a Mikex fue en la canción Mikelino, La fusión de mi corazón. En los créditos finales de esta se ve como Mikex rasga con sus garras una pizarra con el dibujo de Mikelino, el cual fue hecho por Mike. Según la información que nos ha dado el canal de Mikecrackfans, los próximos capítulos de las perrerías de Mike serán los que finalicen la temporada, pero también se tratará de una trilogía de capítulos sobre Mikex. Las perrerías de Mike y Akinu y Kimiba están fuertemente relacionados, sin embargo, hay ciertas diferencias que nos dan a entender que como tal no son la misma historia. También gracias a videos de Mikecrackfans sabemos que Mikex tiene aproximadamente 235 años, unos 235 años, porque aún no he decidido bien su historia, o sea, aún no he decidido bien su historia, o sea, igual puede variar mucho, igual luego son 80 años que pueden ser 2.000 millones de años, ya lo veremos. Esta edad puede variar conforme Mike termine de desarrollar la historia. La teoría que personalmente he generado a partir de este dato es que a lo mejor Mikex es un Mike de otro universo y este es inmortal, o por lo menos bastante longevo. Esto explicaría por qué sus amigos en este mundo ya han muerto. Esta teoría no la aplico para Mike porque aún no sabemos si son el mismo como tal, pero de diferentes tiempos o realidades, aunque hay una gran posibilidad de que Mike también sea un poco más longevo que un perro común, ya que sabemos que Mike no es un perro común. También sabemos que en la dimensión de Mikex existían más exes, esto confirmado por Mike, pero estos exes se encuentran muertos, ya que según palabras de Mike, el mundo de Mikex es un mundo muerto, donde el único sobreviviente es Mikex, básicamente es el único exe que aún está con vida. Es algo difícil establecer la continuidad de la historia de Mikex y cómo se relaciona con los diferentes escenarios que se nos han dado, ya que la historia ha continuado en diferentes contextos, pero sí que ha estado cuidadosamente planeada y aún faltan cosas por explicar. Eso sí, confirmado por Mike, todo está planeado. A pesar de que se ha dado a entender de que Mikex es el principal antagonista de la historia de Mike, mucha parte del fandom le ha dado un carácter menos malvado y tirando a ser un poco más travieso y oscuro, similar a Discord de Maldiru Pony o a Bill Cipher de Gravity Falls. Eso sí, se sabe que como inspiración directa para Mikex se basaron en la crepipasta popular Sonic X. También como dato extra, a pesar de que Pikachu Mike se da a entender que es parte de la imaginación de Mike, parece que Pikachu Mike tiene su propia versión X, sin embargo funciona diferente a nuestro Mikex, ya que parece funcionar más como un modo de poder extra para Pikachu Mike, que como una presencia individual. Y es curioso siendo un personaje creado por Mike en el lore de la historia, es decir, que dentro de la historia el personaje de Mike lo creó. Es curioso que tenga una parte X, ¿no? Y bueno chicos, esta sería toda la información que necesitan saber para ver próximamente la trilogía de Mikex en las perrerías de Mike. Quise empezar por la historia de Mikex porque siento que es la historia más confusa y con más tramas que se relacionan entre sí. Pero si quieren otras historias que les resuma cosas de personajes o cosas que no hayan quedado muy claras de los personajes de las perrerías, coméntenlo, ya que la opción que tenga más likes será la ganadora para un próximo video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, muchísimo este resumen y nos vemos. Hasta la próxima y chau chau. Bye. Es muy débil, pero su voluntad se equipara a la mía. Quiero llegar a toda prisa, sacar tu sonrisa y me peses la guau, 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 llegar a toda prisa.